¡Hostia! Esto fue instant, hermano, tengo miedo. Tengo oficialmente miedo ahora, loco. Ya, ¿qué hacemos, loco? Uno en Torre de Mago y otro en Ruinas. Yo, eh... Yo voy mid. Yo voy mid, loco. Porque si la agarro, puedo correrla. Todos los que tengan monturas PvP, úsenlas, bro. Para meter algo así como miedo. Así que háganlo, bro. Háganlo, bro. Si no, los funos. El que no tenga montura PvP... Lo mato. Bueno, señores, ¿se gana hasta wea o no se gana hasta wea? ¡Qué mierda! ¡No! ¡Pero! ¡Qué hijo de p***! Y se tiene lagartija, bro. No juego una rank... Es la primera rank en background de todo Dragonflight. Vamos, ¿qué hace el happen? Yo tengo algo así como un anillo de paz, loco. ¡Boom! ¡Hostia, p***, tío! Bro, ¿cuál es el gameplay de acá? La voy a ver al chamán. Pues el chamán es algo así como un devil culiao. Si es que león, tero. Focusead healers. ¡Mamá! ¡Yii! Oh, va a fucusead al puntería este. Buena. Mira, yo voy a trollear esto hasta la eternidad para que no lo puedan agarrar nomás. Que no sé cómo, sigo vivo, bro. Si soy honesto, no sé cómo chucha, sigo vivo. Me han asustado, tío. Me han asustado. Tengo miedo, bro. Quiero matar a un weón, loco. ¡Retira estratégica! ¡Shit! ¡Shit, hermano! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Va! No, nos quitaron la bandera, bro. Bro, nos tienen algo así como... ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! Espérate, lo voy a hacer un weón, este weón. ¡Quiero una kill, bro! ¡Quiero una kill! Con una kill es suficiente. ¡Por favor, mamá! ¡Bien! Era ahí, bro. Ni me pegó, se ve. Le vengo por atrás, bro. Yo voy a hacer que no agarren la bandera nomás. ¿La agarraron? ¿Qué chucha la agarró, loco? ¿En qué momento? Nah. ¡Qué mentira, bro! ¿Qué chucha la agarró, ese weón? Sin miedo a mid, bro. Porque siento que estoy piola solo, loco. Bro, están agarrando la wea, están agarrando la wea, están agarrando la wea. Mira, mira, mira. Matemos a este weón, aunque sea, loco. Bro. Siento que estoy muy solo acá en mid, loco. Literal, ¿qué weón? Este weón está spameando a agarrar la bandera, bro. Me cago en la perra. Me dancé, bro, sin miedo, hermano. Me dancé a la wea. Mira, mira, este tráxil cago. Chau, bro. Al pala, al pala, al pala. Uy, ¿ese chamán? Oh, se salvó. Oh, me voy a morir yo. Me tiene focuseado el hunter este, ¿no? Dale, que muere ese healer. Vamos, que muere el healer. Buena, weón. Agarren la bandera, bro. Murió el healer. It's now or never, loco. Literalmente, it's now or never. Bien, agarren la wea, loco. ¿Alguien la agarre, bro? Que alguien me la agarre. Bien, weón. Tenemos la banderita. ¿Y ese weón se mató solo? Se mató solo, efectivamente. No. It's dead cold. Chamanes ser como. Ya, pues, mátame, juego, weón. Yo diría focus a este culiado, loco. Al chamán este, al disco foot. No puede ser que el turno se muere, loco. Es que no puede ser. Hermanito. ¿Cómo? ¿Cómo, loco? Oh, no viste que nos quitaron una base, loco. Bro, este buen como se vive, hermano. Dios mío, llegó toda la guarda, bro. Bueno, yo voy a... No permitir que agarren esta, básicamente. Me voy a dedicar a que no la agarren. Oh. Corre, weón. Y la agarró. Y el culiado la agarró. Pero, ¿cómo volviste tan rápido para agarrar la weá? Hermano, qué mentira. Loco, ese chaman agarró una cantidad de banderas, loco. Ah, ¿es buen healer? ¿El de actir el healer? Ah, mierda. No sé que era DPS, bro. Estos chamanes healen de una forma, hermano. No. De nuevo lo mismo, hermano. Mid está peludo. Vamos a robar base, bro. Vamos a torre de los elfos de sangre. Mirá, hay un solo culiado acá. Que está campeando la base, no está haciendo nada. Mirá, acá está el tanque, de hecho. Agarrando la weá. Este mon está de feca, hermano. No, pero no le baja la vida, conche. Tu madre. Porque eso los tanques agarran las bases. Dios mío. Este buen no sabe morir nunca, bro. No, qué paja esta weá. Bro, tiene todos los cooldowns del mundo. Ni le bajé la vida, bro. Acá tenemos que ser cuatro para matar a este buen. Bro, en volar a dos lo matamos, hermano. Pero es que en volar. Yo tengo toque de muerte. Así que si le bajamos la vida, lo matamos. Mirá, de a tres, loco. Holy shit. Dale, bro. De a tres en volar la hacemos, bro. Conche tu madre, weá. Necesito apuntarlo a algo. A ver, esa gente viene a puro, weá. ¡Bien! Ahora me gileo, bro. Buena. ¡Bien, weá! Le quitamos la base. Si tenemos las cuatro bases, no pueden poner banderas, hermano. Mirá, esa voz no me dio. Esa voz no me dio. ¡Uh! Se mandó este loco. Se mandó full power. No debiste haberme atacado, perra. No me puedo creer, loco. Buena. Y vos, loco, chao, compo. Corre, weá. Chao, el chaman este, weá. Chao, weá. Buena. ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! Que me voy a salvarme el culo ahí, loco. Eso, weá, atácame. Atácame, bro. Atácame, atácame, atácame. Yo sé que tú quieres. Pégame, 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 pégame. Buena, bro. ¡Hostia puta! ¡Oh, llegó otro Hunter! ¡Qué paja, weá. Pero en volada debíamos haber agarrado las bases de ellos desde un principio y lo hacíamos, loco. En volada ese habría sido el meta, bro. Bro, nadie y ir, man, hasta en volada se da vuelta, bro. Dale, weón. Dale, weón. ¡Bien! He echado en el tanque también, loco, he echado en volada. Bueno, esta base es nuestra, bro. Y no me la quita nadie. Ah, 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 bueno. Demasiado lejos. Demasiado lejos. Ah, 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 ah. Yo voy a recuperar la base, bro. Y una vez han volado hasta agarramos la andera, loco. Y este healer, bro, está solo acá. No tengo stun en nada, loco. Ahí está. ¡Bumba! Dale, weón. ¡Ay! Bueno, bro. Servió para quitar la andera, loco. Y con eso yo me conformo. Ahora este bueno está gileando a nadie. ¡No! No te puedo creer. ¡Buena! Lo mataste justa, Lilo. Vamos a recuperar nuestras banderas ahora, loco. Fua. Concha del mono, loco. No te puedo creer. Con que agarremos una bandera, en volada damos vuelta, bro. O sea, la bandera del mid. Dale, Hunter. Spawnea. Ahí está. Ahí está. No. Me sacó volando. Oh, el bug culado de los hunters. Está al pico de esa, weón. Pero hay que pegarle a giles, loco. Si no, acá no va a avanzar. De ahí entra una irrupción. Concha, tu madre me... Me fui a otro planeta, loco. ¿Me estáis weando? Bueno, igual GG. GGNT, loco. ¡Woo! Hermano, la carrie, bro. Mira ese carrie, hermano. ¿Dónde está mi team? ¿Dónde está mi team? No, GG, loco. GGNT. Que ir que te diga. Se intentó, loco. Ah, 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 ah. ¡Suscríbete al canal!